Bueno, pues nada, hemos tenido una reunión del Consejo del Taxi donde nos han presentado una propuesta de una nueva ley integral donde esté el taxi, las empresas de mediación, la VTC Interurbana, que es la VTC que ahora trabaja con los coches pequeños de plataforma, que solo podrá hacer trayectos interurbanos y el Gran Turismo, que es lo que sería la VTC tradicional ahora, que es con la que nosotros siempre hemos apoyado y seguimos apoyando. Entonces se crearía una nueva figura jurídica que se llamaría Gran Turismo para diferenciar de la de plataforma y como las autorizaciones de VTC de plataforma solo pueden hacer trayecto interurbano, entonces la exclusividad del transporte urbano con inmediatez sería solo del taxi. Estas son las líneas maestras de esta nueva ley que nosotros estamos de acuerdo porque ya es hora de que todos estos parches que se han ido poniendo durante estos años se ponga a orden y se ponga cada cosa en su sitio. Hay una cosa que nosotros discrepamos con el departamento, que son los tiempos. Para nosotros el decreto ley que regule las empresas de intermediación es muy urgente y nosotros vamos a ir a por todas para que se haga un decreto ley en los próximos dos meses. Este decreto ley, las líneas que llevarán, que son las que nos han explicado, es lo que diferenciará lo que es un servicio de la información, que es lo que dicen que son Uber, FreeNow, Cabify y Volt, y lo que es un operador de transporte que, como dice ya la jurisprudencia europea, una de las sentencias que le ganamos a Uber en Europa en el 2017, define muy bien lo que es un servicio de transporte y lo que no es un servicio de transporte. Y entonces, cuando una empresa o una aplicación tiene un servicio, o sea, tiene una intervención vertical y decisiva en todos los servicios, como por ejemplo cobrar por porcentaje, poner publicidad en los taxis, vender su marca, poner normas a los taxistas que deben de cumplir con régimen sancionador y todo esto, eso es un operador. Entonces, tiene que pagar impuestos aquí, tiene que tener atención al cliente 24 horas, no puede ser que tengas un problema en un taxi o en una VTC y tengas que mandar un mail y te respondan de manera automática. Nosotros decimos que ya en una ley que se aprobó del Ministerio de Consumo ya dice que tiene que haber atención humana 24 horas, 365 días para atención al cliente y se les acaba el relato. Esto es un golpe muy duro en la línea de flotación de las plataformas europeas y mundiales que dicen que ellos son servicios de la información, actúan bajo esta ley. Esto es un golpe muy duro porque si quieren seguir operando van a tener que entrar a ser operadores de transporte y se rompe el relato mundial que tienen y se crea un precedente en Cataluña que no existe en el mundo y entonces o tendrán que pasar por el aro o se tendrán que ir. No aceptamos de ninguna de las maneras y el Gouver por las líneas maestras que está marcando creo que va en la buena dirección y ha cogido todas las propuestas, no todas, pero casi todas las propuestas que nosotros llevamos meses proponiendo y estamos satisfechos, aunque hay que ver el texto que al final es lo que importa, el texto, la ley. ¿Qué más? ¿Qué es lo que diferencia un servicio de la información por poner algunos criterios que deberían de estar en esta ley? Pues esto, cobrar porcentaje por servicio es de un operador. Nosotros tenemos una propuesta que ya estuvo a punto de introducirse en la ley de acompañamiento de principios de año, que era que ningún operador de taxi, ningún mediador de taxi pueda cobrar por porcentaje por carrera, sino que tenga que establecer una tarifa fija mensual y de ahí que le entren todos los servicios. Esta propuesta pensamos que tiene que entrar sí o sí, porque eso es un criterio que marca mucho la diferencia y que, bueno, tenemos otra propuesta también que es que el taxista que entre a trabajar con un operador tiene que tener una mínima participación. Nosotros hemos propuesto una entre 20.000, que esto, por ejemplo, para entrar en una emisora local serían unos 50 o 100 euros, que tendría que poner, pero formaría parte del operador y de la empresa con una pequeña acción y, lógicamente, si tienen que entrar en Finau o en Uber o en Vol, con el capital que tienen, pues tendrían que poner alrededor de 50 o 60.000 euros para poder entrar. Estas son nuestras propuestas y nuestras líneas rojas. Entonces, estamos contentos porque se va a tratar el tema de una vez por todas. La Generalitat dice que en el mes de diciembre, a finales de año, quiere tener el articulado hecho para que pase al trámite parlamentario y luego buscar los consensos y las mayorías, pero nosotros el tema de la mediación no lo aceptamos. Queremos un decreto real y lo queremos ya. Y vamos a luchar hasta el final para conseguirlo. Yo creo que por la actitud que tienen las plataformas que están impugnando leyes o están intentando desvirtuar las tarifas, incluso llevándolas al juzgado, el departamento creo que tomará conciencia, reflexionará y tomará la decisión de hacer un decreto ley antes de final de año para regular el tema de la mediación, porque es muy importante definir esto para proteger las tarifas al consumidor, que está muy desprotegido, y a las instituciones, sobre todo al Instituto Metropolitano del Taxi, que tiene las manos prácticamente atadas y que tiene que estar siempre en contenciosos contra estas plataformas. Y nosotros que llevamos cientos de miles de euros gastados para defender las normas que ponen las administraciones. Entonces, esto define muy bien quién está de un lado y quién está del otro. Creo que no me dejo nada. Ahora, pues, preguntas. A principios de año el mismo gobierno, el mismo departamento, hablaba de hacer ese decreto de manera más o menos a medio plazo. ¿Te han justificado por qué ha cambiado el mismo lugar? Bueno, ¿más frente? Ah, vale. A ver, lo que nosotros hemos hablado, ellos quieren... Ellos no se cierran a hacer un decreto ley para el tema de la mediación. No se cierran. Dicen que pueden ser dos vías, o sea, una vía junta en la ley integral, integrarlo todo, la VTC interurbana, el Gran Turismo, el Taxi y la mediación, o que la mediación puede ir aparte, estudiarán la LOT, estudiarán las normativas europeas, la jurisprudencia y todo, y que no se cierran a hacerlo por una vía de decreto ley, que lo estudiarán. Bueno, ya sabemos que aquí va a ser un tema de quién mete más presión, como siempre. El Gobierno quiere un gran consenso. Nosotros decimos que un gran consenso con Uber, con las plataformas, es totalmente imposible. Igual que Esquerra Republicana o Junts para Cataluña no va a pactar nunca con Vox, nosotros nunca vamos a pactar ni llegar a ningún acuerdo con plataformas que quieren cargarse el sector del taxi. Punto. Y esto es así. Entonces, si quieren que nos sentemos, dialoguemos, pues nos sentaremos y dialogaremos. Pero no vamos a llegar a ningún acuerdo con los enemigos del taxi. Punto. Esto lo tenemos clarísimo. Si ellos quieren un gran acuerdo porque son el Uber y tienen que hablar con todas las partes, pues me parece muy bien. Pero nosotros ya se lo hemos dicho y todo el mundo sabe que no vamos a llegar a ningún acuerdo con las plataformas. Eso está clarísimo. Es que estamos en mundos distintos. Y realmente lo que está definiendo esta nueva ley que quieren hacer es una defensa del taxi como servicio de interés económico general para garantizar que todo el mundo, la accesibilidad, que la capitalidad en todas las poblaciones de Cataluña, y va muy encaminado con el decreto ley que salió en julio del Gobierno, donde declaraba al taxi como servicio de interés económico general y la Generalitat coge el guante y lo va a hacer. Entonces, cuando tú vas a declarar un servicio económico de interés general y le vas a poner unas condiciones muy restrictivas para que se cumpla todo eso, para justificarlo, es imposible que tú pactes con plataformas que lo que quieren es precisamente privatizarlo todo. Eso no tiene ningún sentido. Ellos lo pueden vender como quieran. Ya veremos lo que pasa al final. Y quién se lleva al gato al agua. Pero vamos, que nosotros no vamos a ceder ni un centímetro con las plataformas.